Bueno, entonces continuamos, buenos días, entonces primero que todo una definición, sea G un grupo, en elemento único, habíamos probado unicidad la última vez, en G, que satisface, recuerden, he operado a la izquierda de un elemento A, nos recupera A, para todo A en el grupo, es llamada la identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos deja bajo esa operación los elementos del grupo intactos, ¿muy bien? Bien, ¿la identidad para quién? Para el grupo G, muy bien, si A pertenece al grupo G, el elemento único asociado A, único B en G, tal que B operado a la izquierda por A, sea igual a nuestro elemento identidad, he llamado la inversa de A, y en algunos casos es denotado por A a la menos 1, es la inversa, ¿listo? Entonces simplemente una definición para que ya le pongamos nombre a eso que vamos a seguir usando. Entonces, tenemos la definición de inversa y la definición de la identidad. La identidad pues es única para el grupo y la inversa es única para cada uno de los elementos del grupo. Bueno, entonces observemos o introduzcamos algo más de notación. Si N es mayor que 0, si N es mayor que 0 es un entero, entonces yo podría coger algún elemento A, por ejemplo, algún elemento del grupo y multiplicarlo N veces. Entonces, se puede abreviar, se puede abreviar el producto A por A, por A, este producto si se hace N veces, esto se puede abreviar como A a la N. Es que es la noción de potencia que tenemos usualmente, ¿no? ¿Qué es la potencia? Pues simplemente cojo el elemento y lo elevo tantas veces, multiplico por sí mismo tantas veces como el elemento de potencia se tenga arriba. Acá simplemente estamos definiendo algo que es análogo. De esta forma, yo podría tener, por ejemplo, esto de acá, A a la menos N. ¿Qué sería A a la menos N? Pues sería A a la N, perdón, de otra manera, sería A a la menos 1, esto elevado a la N, que sería coger A a la menos 1, multiplicarlo por A a la menos 1 y multiplicarlo N veces por A a la menos 1. Entonces acá tendría esto N veces. ¿Listo? Entonces podría escribir eso sin ningún problema, ¿cierto? Entonces yo ya tengo una extensión o una forma de entender las potencias y las potencias de las inversas. ¿Listo? La enésima potencia. Ok. Esto es simplemente algunas definiciones y notación que vamos a usar. C a G, pues un conjunto, en este caso finito, con N elementos, G1, G2, hasta Gn, un grupo con una operación llamada multiplicación, un grupo con una multiplicación. ¿Listo? Y consideremos la tabla de multiplicación. Recordemos que ya antes habíamos visto la tabla de multiplicación asociada al grupo, ¿no? Les estaba diciendo que recordáramos que ya habíamos visto que en un grupo finito, pues lo que necesitábamos para definir bien ese grupo era, pues, cuál era su operador y el operador se podía construir haciendo, pues, una tablita, en este caso con N elementos, por N elementos y esa tabla en su interior, esa matriz, tenía, pues, el resultado de la operación entre los elementos. Muy bien. Entonces, esa tabla la podemos construir de la siguiente manera. Entonces, es una tabla de multiplicación. Es una tabla aquí como cuadradita. ¿Listo? Entonces, la tabla, cuando la construimos, pues, lo que hacemos es multiplicar elementos. Por ejemplo, la fila yécima con la columna j décima. ¿Listo? Y esto nos da una entrada en la tabla. ¿Y esa entrada, pues, a qué corresponde? Pues, al producto del elemento de la yécima fila con el elemento de la j décima columna. de tal manera que las filas y las columnas quedan indexadas por elementos del conjunto g. Entonces, esto de acá, pues, sería, esa entrada correspondería a g sub i operado con g sub j, el elemento de la diezima fila operado con el elemento de la j décima columna. Aquí tengo un error, ¿cierto? Aquí es la j décima columna, ¿cierto? Aquí, j décima columna. Muy bien. Entonces, sea este conjunto de elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n la fila etiquetada por g sub i. He dicho esta filita de acá. Recuerden que las filas y las columnas están etiquetadas por elementos de g, etiquetada por el elemento o g sub i en la tabla de multiplicación. Estamos refiriendo a esta fila de acá. Vamos a construir una caracterización de esa tablita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el j décimo elemento de esta fila pues sería igual a g sub i operado con g sub j. Muy bien. entonces pues si tenemos x sub 1 x sub 2 en algún momento para esta fila de acá tendríamos el x sub j y al final tenemos el x sub n pues lo que decimos es que ese elemento precisamente es el cuadrito de ahí y pues ese elemento es g sub i operado con g sub i operado con g sub j. Muy bien. Entonces estudiamos la estructura de esta matriz a partir de esta de esta notación de acá. Entonces ¿qué pasa si tenemos dos elementos iguales? Si tenemos dos elementos iguales entonces eso querría decir que un x sub j 1 vendría a ser igual a un x sub j 2 siendo j 1 y j 2 pues índices en la matriz. Entonces según lo que yo acabé de decir pues x sub i j 1 se podría escribir como g sub i operado con g sub j 1 mientras que este otro elemento de acá pues sería g sub i directamente operado con g sub j 2 ¿listo? Entonces tendría si tengo dos elementos iguales si tengo esto entonces dos elementos iguales pues tendría esto de acá pero recuerden que cada uno de los elementos en este estamos hablando de grupos tiene su inversa entonces yo puedo multiplicar a la izquierda por la inversa de g sub i entonces cuando multiplico a la izquierda por la inversa de g sub i los dos lados de la expresión operando los dos lados de la expresión pues esto de acá me daría la unidad porque esa es la definición de inversa ¿cierto? Entonces me quedaría que g sub i 1 es igual a g sub j 1 perdón sería igual a g sub j 2 ¿eso qué? ¿eso qué quiere decir? que si los elementos coinciden si dos elementos de la fila coinciden de la fila coinciden en consecuencia esos elementos se refieren a la misma columna esos elementos se refieren a la misma columna ¿por qué? porque básicamente aquí lo que hacemos es recuperar los elementos g j 1 y g j 2 de este conjunto g y esos elementos g j 1 y g 2 del conjunto g pues a ser el conjunto nos estamos refiriendo a la misma columna ¿listo? y eso nos lleva a un par de afirmaciones que son interesantes entonces cada fila de la tabla de multiplicación contiene exactamente un elemento de g una sola vez escribamos eso escribamos en otro color porque es interesante porque ya nos da una caracterización de lo que de lo que es una una tabla de multiplicación de un grupo ¿listo? entonces lo decíamos cada fila de la tabla de multiplicación de un grupo finito de un grupo finito contiene cada elemento de g exactamente una vez un grupo g contiene cada elemento de g exactamente una vez entonces es curioso ¿no? porque lo que nos está diciendo esto es que si nosotros estudiamos una fila siempre vamos a encontrar una una versión de cada uno de los elementos o cada uno de los elementos de g permutados ¿listo? pero pero si hago el mismo ejercicio ahora multiplicando por la inversa a la izquierda es decir si yo hago yo sé que los dos elementos son iguales voy a asumir que los dos elementos son iguales entonces yo puedo coger g sub i y multiplicarlo por g sub j dos así para obtener los dos elementos que sé que son iguales aquí es g sub j uno ¿cierto? el primer elemento el elemento izquierda y aquí es g sub j dos pues yo puedo multiplicar a la derecha en este caso ¿cierto? entonces se recoge g sub i por g sub j uno por aquí tendría que cambiar una cosa son dos elementos de la columna entonces hagámoslo para que nos quede claro simplemente es algo muy muy sencillo pero pues simplemente para que nos quede claro de hecho vamos a asumir que dos elementos de la columna son iguales entonces esos elementos se podrían escribir como g sub j y aquí g sub i dos por g sub j pues multiplicamos a la derecha por su inversa y sabemos que al multiplicar a la derecha por lo que probamos antes pues nos recupera l entonces g sub i uno por g sub j por la inversa de g sub j esto nos daría la identidad y g sub i dos por g sub j por la inversa de g sub j esto también nos daría la identidad a lo cual pues concluiríamos exactamente lo mismo solo que para las columnas que g sub i j es decir esto lo podemos refrasar también cada columna de la tabla de multiplicación aquí escribimos otro color tal vez no es igual cada columna de la tabla de multiplicación de un grupo finito g contiene cada elemento de g exactamente una sola vez una sola vez entonces de entrada esto esto que acabamos de verificar acá es muy general cierto no depende del tipo de grupo si es un grupo de matrices si es un grupo de complejos si es un grupo de rotaciones si es un grupo de transformaciones yo siempre voy a tener que en esta tabla de acá en la tabla donde yo puedo representar los resultados de las operaciones voy a voy a tener una sola copia por fila y por columna y una tabla que satisface esta propiedad se llama una un un latin square o un cuadrado latino entonces aquí una notica una tabla que satisface esa propiedad se llama un cuadrado latino entonces los cuadrados latinos los introduce Euler tal vez antes de Euler ya alguien los había introducido para trabajar en unos básicamente unos problemas matemáticos tiene un montonón de usos por ejemplo Fischer después los utiliza para el diseño de experimentos ahí no sé si ustedes se acuerdan de un juego me imagino que sí muy popular que sale en los periódicos y es el sodoco si ustedes se ponen a pensar el sodoco es un cuadrado latino entonces los cuadrados latinos aparecen en muchos lados y posiblemente vamos a hablar un poco más de eso entonces eso nos lleva a una definición que podemos poner acá y es la siguiente un cuadrado latino de lados n por n de lados n por n es un arreglo en el cual cada celda contiene un solo elemento un arreglo una matriz en el cual cada celda contiene un solo elemento del conjunto de n elementos un solo elemento del conjunto de n elementos esto es clave ¿no? del conjunto de n elementos conjunto s s sub 1 s sub 2 hasta s sub n tal que cada elemento ocurre en cada fila o columna exactamente una sola vez tal que cada elemento ocurre en cada fila exactamente una sola vez exactamente una sola vez con el sodoku entonces para los que han armado un sodoku pues uno se da cuenta que que los números tienen que aparecer del 1 al 9 exactamente una sola vez aunque tienen otras propiedades ¿no? un sodoku pide otras propiedades se dice que el cuadrado latino está en forma estándar respecto a la secuencia s sub 1 s sub 2 hasta s sub n si los elementos de la primera fila y la primera columna ocurren en el orden de esa secuencia entonces yo fijo una secuencia y si encuentro que en la tabla los elementos de la primera fila o la primera columna y la primera columna ocurren en el orden de esa secuencia entonces digo que está en forma estándar de la primera fila y la primera columna ocurren en el orden de esta secuencia muy bien entonces muy bien una nota respecto a los cuadrados latinos y los grupos ¿no? no necesariamente todos los cuadrados latinos forman la tabla de multiplicación de un grupo pero lo contrario es cierto todas las tablas de multiplicación de un grupo son cuadrados latinos escribamos eso porque pues es interesante ¿no? la todas las tablas de multiplicación de multiplicación de un grupo finito son cuadrados latinos son cuadrados latinos pero no aquí enfatizamos este no no todos los cuadrados latinos corresponden a una o representan un grupo finito ¿por qué? un grupo finito la pregunta es ¿por qué? ¿qué necesitamos para tener un grupo? necesitamos un conjunto en el caso de que sea finito un conjunto de elementos un operador binario cerrado necesitamos la existencia de un elemento y necesitamos para cada uno de los elementos su inversa pero necesitamos algo más ¿cierto? que la operación sea asociativa entonces la asociatividad tiene que cumplirse de alguna manera dentro de la tabla y ese es el y ese es uno de los de las razones por las cuales no podemos afirmar que todos los cuadrados latinos representan un grupo finito muy bien entonces tuvimos un ejemplito de los que están en las notas entonces vamos a escribir un cuadrito latino vamos a escribir un cuadrado latino con algunos elementos entonces lo vamos a escribir en forma estándar respecto a esta secuencia entonces vamos a escribirlo en forma estándar respecto a la secuencia esta es la secuencia entonces la secuencia supamos que la secuencia es E G1 G2 G3 G4 y G5 listo entonces voy a escribir un cuadrado latino que está en forma estándar respecto a esta secuencia entonces por ejemplo le voy a poner E acá E1 un cuadrado latino g4 el cuadrado latino un cuadrado latino Listo, entonces estábamos escribiendo un cuadrado latino respecto a esa secuencia estándar. Afortunadamente no se perdió nada acá. Entonces, ah bueno, entonces estábamos escribiendo este cuadrado latino. Entonces para que sea cuadrado latino, cada uno de los elementos del conjunto deben aparecer una sola vez. Y para que esté en forma estándar respecto a esta secuencia de acá, pues tienen que aparecer en ese orden, ¿no? G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub 4 y G sub 5. G sub 5, G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub 4 y G sub 5. Perdón por la letra. Y vamos a rellenar el resto de la tabla. Eso tienen las notas, pero pues simplemente pongámoslo. Yo les doy un cuadradito latino para que sea cuadrado latino cada uno de los elementos por filas debe aparecer exactamente una sola vez. G sub 3, G sub 4, G sub 5 y G sub 2, G sub 3, nuestro elemento E, G sub 5, G sub 1 y G sub 4. Acá G sub 4, G sub 4, G sub 4, G sub 5, 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 G sub 5 1 3 y dice entonces esto es una una tablita asociado a un cuadrado latino ¿por qué es un cuadrado latino? díganme ustedes porque cada elemento aparece por filas una sola vez ok, entonces de hecho uno se puede preguntar si ese cuadrado latino es un grupo ¿cómo lo podemos abordar? pues tendríamos que coger todas las posibles asociatividades que tengamos y probar que la propiedad de asociatividad se tiene entonces cogemos, no sé, la más sencilla que es g1 operado con g2 todo esto operado con g3 entonces ¿qué dice acá? dice pues cogemos g1 y g2 entonces nos vamos a esta fila de acá que es la g1 y la operamos con la fila g2 y nos da g3 ¿listo? entonces ¿qué tendríamos acá? tendríamos g3 operado con g3 al utilizar la tabla para la definición ¿y qué tendríamos ahí? pues tendríamos g3 operado con g3 nos daría este elemento e entonces eso nos da el elemento e muy bien ¿listo? si esto es asociativo entonces pues yo tengo que cambiar o puedo cambiar el orden en el que estoy operando asociar de manera distinta y me tendría que dar lo mismo ¿no? entonces yo puedo ir a la a la fila g2 y operarlo con g3 y eso me daría g5 entonces yo tendría que esto se escribiría como g1 por lo que está entre el paréntesis que es g5 pero vamos a ver que es g1 que ya lo teníamos acá por g5 nos da g2 entonces observamos que este de acá es diferente a este de acá entonces al menos para un elemento no la asociatividad no se tiene entonces la operación es asociativa y como no es asociativa entonces no es un grupo ¿listo? entonces esta tabla esta tabla o la tabla de multiplicación es un cuadrado latino pero no es un grupo pero no es un grupo muy bien entonces hay unos ejercicios que vamos a dejar ahí de cuadrados latinos pero antes vamos a a definir un par de cosas que también de nombres que nos van a a servir de nomenclatura que nos va a servir y está relacionada con la noción de orden y con esa idea que habíamos descrito aquí atrás de esa de esa potencia ¿listo? entonces definición aquí damos una definicióncita ok si que es un grupo finito es un grupo finito y x es un elemento de g el orden de un elemento el orden de un elemento es el entero más pequeño n tal que es el entero más pequeño n tal que se lo entero más pequeño n tal que cuando yo coja x y lo eleve a la n si lo multiplique n de c nos da el elemento e y es llamado el orden de x n es llamado el orden de x es llamado el orden de x y se escribe de la siguiente manera su notación es el orden de x es igual a n listo entonces uno se puede preguntar si existe ese sn eso es de hecho algo que ustedes van a aprobar pero si existe le vamos a poner nombre y le vamos a llamarlo que es orden vamos a decirle que es que es el orden listo entonces después nos vamos a dar cuenta que esa idea del orden tiene que ver con también la la cardinalidad del grupo aunque no necesariamente pero una cosa que no se se da cuenta de entrada es que el orden a lo más tiene que ser la cardinalidad del grupo por lo que acabamos de ver simplemente aquí pensemos un poco en lo que hicimos yo tengo un grupo finito yo tengo un grupo finito con un grupo con n elementos entonces pues es un grupo con n elementos n cajitas la cajita 1 hasta la cajita n ¿cierto? entonces el orden a lo más puede ser dejámosle aquí m siendo m el número de elementos que tengo en el conjunto sobre el cual defino el grupo entonces lo que puedo hacer es empezar a elevar cuando yo elevo o cuando yo multiplico él por sí mismo pues me puede dar otro elemento otro elemento de acá entonces cuando yo lo multiplico por ejemplo cogemos un elemento x cuando lo multiplico por x lo que estoy haciendo es saltando acá algún elemento cuando ese elemento lo multiplico por x salto a otro elemento cuando lo multiplico por x salto a otro elemento si hago esa multiplicación m veces en algún momento voy a tener que saltar por el elemento e vamos que el elemento está por acá entonces en algún momento voy a saltar al elemento e entonces debe existir algún número de salto n menor que el número de elementos que tengo dentro del conjunto recuerden que el hecho de que lo que afirme acá era que todas las tablas de multiplicación en todas las tablas de multiplicación cada columna de la tabla aparecía exactamente una vez eso quiere decir que si aparece exactamente una vez a medida que yo voy multiplicando por x yo voy saltando y tengo que pasar por todos inclusive tengo que pasar por e eso veamos que es un argumento para decir que efectivamente existe cn y que cn debe ser menor que el tamaño del conjunto listo y tenemos un n que es diferente para cada elemento del conjunto entonces el orden no es el mismo una nota acá el orden no es el mismo el orden puede ser diferente para cada elemento del conjunto para cada elemento del conjunto listo entonces en conjuntos finitos en grupos con conjuntos finitos de hecho pues podemos estudiar un ejemplo entonces antes habíamos construido un reloj de antes habíamos hecho un relojito de 4 horas cierto entonces el relojito de 4 horas pues básicamente lo escribíamos con rotaciones entonces nuestro conjunto g tenía la rotación no hacer nada la rotación pi medios la rotación pi y la rotación 3 pi medios de hecho es pues un reloj que va como en esta dirección de acá pero pues podríamos de hecho simplemente para que nos lo vayamos metiendo en la cabeza y es interesante verlo podríamos tener un reloj con horario cierto entonces podríamos tener aquí la 0 si arrancamos acá aquí la 1 aquí las 2 aquí las 3 aquí las 4 aquí las 5 aquí las 6 etcétera hasta completar las 12 horas cierto y eso y eso de hecho también lo puedo escribir como un grupo un grupo con supongamos que esta es una r una matriz de rotación que nos codifica 0 horas esta es una matriz de rotación que nos codificaría una hora ¿qué es una hora? es pues 2 por pi lo divido entre 12 horas y lo multiplico por una hora cierto entonces cojo todo el círculo entre 12 horas entre 12 horas y lo multiplico por 1 entonces me haría pues 2 por pi sobre 12 podría coger esto y multiplicarlo por 2 horas cierto 2 por 2 por pi sobre 12 o multiplicarlo por 3 horas 3 por 2 por pi sobre 12 etc y al final pues tendría r esta sería 11 por 2 por pi sobre 12 serían como las 11 ¿cierto? entonces simplemente para que veamos que un reloj cuando se empieza a mover el horario pues codifica una estructura del grupo entonces podemos pensar en eso ¿no? los relojes tienen una estructura del grupo entonces si solamente nos fijamos en el horario pues tenemos una estructura de grupo finita es decir si solamente contamos los movimientos de la manecilla del horario y contamos las horas por las cuales va pasando el reloj pues tenemos que los relojes tienen una estructura de grupo ¿cierto? entonces cuando el reloj se queda quieto en una hora particular esa es como la acción de no hacer nada esa sería la identidad y siempre que yo tenga una hora particular yo puedo rotar esto de alguna manera para que me dé la hora que fuera no va a ser para recuperar la hora no va a ser nada o la hora cero si ustedes lo quieren ¿listo? entonces estas de acá son rotaciones ¿no? de hecho esta sería como la la identidad que no sería como no hacer nada ¿listo? entonces ok estábamos hablando del orden entonces aquí podemos determinar el orden ¿no? ¿qué sería si esta es la identidad? ya sabemos que es única entonces suponemos que arrancamos como por acá entonces ¿cuál sería el orden de este elemento de acá? una pregunta que no puede hacerse es decir ¿cuántas veces tengo que multiplicarlo a él por sí mismo por sí mismo para volver otra vez a a a a R0 entonces si esto es una rotación y recuerden que que en estos grupos la operación natural es la composición pero la composición es simplemente hacer una rotación después de la otra entonces yo cogería bueno me muevo pi medios entonces la pregunta es ¿cuánto tengo que moverme yo? ¿cuánto tengo que trasladarme yo o rotar? ¿cuántas veces tengo que rotar yo pi medios para volver a R0? entonces si ya estoy acá tendría que hacerlo una es decir R de pi medios roto en pi medios por roto en pi medios ¿cuánto he rotado hasta ahí? pues pi roto otros pi medios ¿cuánto he rotado hasta ahí? tres pi medios y si roto aquí otros pi medios pues estoy en donde es como si no rotara ¿cuántas veces hice esto de acá? y lo hice cuatro veces eso quiere decir que R0 R de perdón de pi medios el orden de pi medios sería 4 ¿cierto? entonces ¿cuál sería R de pi? para el ejemplo de primer ejemplito de acá pues si yo me muevo pi si yo me muevo pi entonces la pregunta es ¿cuántas veces tengo que mover multiplicar por pi o rotar pi para volver a R0? 2 ¿cierto? entonces esto sería 2 muy bien por ejemplo que sería R de de 3 pi cuartos entonces yo tengo 3 pi cuartos o 3 pi medios 3 pi medios perdón entonces yo roto 3 pi medios y si vuelvo a dar otra vuelta de 3 pi medios luego roto 3 pi medios y si otra vez roto 3 pi medios pues me darían los 3 pi medios más 3 pi medios me daría 3 pi yo roto 3 pi medios acá y después hago 3 pi medios acá hay algo chévere ahí ¿no? hago 3 pi medios entonces 3 pi medios llego acá ahora hago 3 pi medios aquí estuvo el error 3 pi medios sería hasta acá hasta acá 2 si roto 3 pi medios entonces me daría hasta acá uno hasta acá otro y si roto 3 pi medios me daría otra vez hasta acá entonces rotaría 3 pi medios más 3 pi medios con otros 3 pi medios creo que con otros 3 pi medios 3 pi medios entonces me daría de hecho lo puedo hacer simplemente sumando esto ¿no? entonces yo hago 3 pi medios más 3 pi medios serían 3 pi pero 3 pi todavía no es igual a R0 y le sumo otros 3 pi me haría 6 pi pero 6 pi es básicamente darle dos veces la vuelta entonces aquí tendría que esto sería 4 entonces después vamos a concentrar en estos órdenes ya que nos vamos a dar cuenta que esto tiene unas propiedades bien chéveres bien particulares que tienen que ver con la naturaleza de los primos ah bueno nos falta uno ¿no? finalmente ¿qué sería R de 0? ¿cuántas veces tengo que multiplicar R de 0 para obtener R de 0? una sola vez ¿cierto? entonces estos elementos de acá esos órdenes después los vamos a a a a caracterizar y nos vamos a dar cuenta que pues esto tiene una relación muy muy bonita con con los números primos y que de hecho podemos caracterizar los órdenes de todos todos los elementos ¿listo? entonces una cuestión curiosa acá es que por ejemplo este no es tan obvio ¿no? tengo que multiplicarlo varias veces para que para que nos dé muy bien entonces esa es una esa es una definición interesante y sobre esto vamos a volver y es el orden de un de un elemento ¿cierto? que es distinto al orden del cardinal del conjunto que está por detrás otra definición que puede ser interesante o que vamos a necesitar de hecho es la definición de un grupo abeliano entonces un grupo g es abeliano sí cojo cualquier par de elementos y pues los puedo conmutar para todos los elementos a y b en g entonces recordemos que antes habíamos probado que que si yo tenía la unidad la unidad recuperada del elemento y antes habíamos probado que yo podía hacer esto de acá de hecho que era único y se escogía un a en g ya habíamos probado que p por a recuperaba e bueno esta era la definición de b yo podía hacer esto de acá ¿cierto? estas eran dos cosas que habíamos verificado antes pero esto es distinto ¿no? ¿qué quiere decir que g sea abeliano? que yo cojo cualquier par de elementos y los puedo intercambiar en su orden los puedo conmutar ¿eso qué quiere decir? pensemos en por ejemplo cómo se vería la tabla de multiplicación de un grupo abeliano si yo cojo este elemento a en la fila y este elemento b en la columna el hecho de que los pueda intercambiar quiere decir que la matriz que tenemos acá que este elemento ahora lo puedo coger acá b y a y estos dos elementos son iguales ¿cierto? este elemento de acá es igual a este elemento de acá es decir que la matriz es ¿cómo? simétrica ¿listo? entonces ya tenemos una caracterización sobre la tabla de multiplicación de ese tipo de 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 grupos muy bien entonces tenemos una una caracterización digamos que un poco más más profunda de los grupos que aprendimos que que inclusive con con esa definición que es muy sencilla un conjunto con una operación binaria asociativa con definiciones cerradas donde existe por lo menos un elemento que es la identidad y para cada uno de los elementos tenemos inversa pues tenemos propiedades ¿no? propiedades como que esas inversas esos 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 ese elemento neutro es único que en el caso de grupos finitos podemos caracterizar eso a través de una tabla que de entrada es un grupo latino y que podemos empezar a caracterizar más allá de eso de pronto la estructura de ese grupo es que es hacia donde vamos en términos de el número de operaciones por ejemplo que se tienen que hacer para obtener o alcanzar que se tienen que hacer a multiplicar consigo mismo para alcanzar L ¿listo? entonces por ahora dejémoslo ahí muchas gracias